Bueno, tras ocho meses de espera, por fin arranca de nuevo la competición en Extremadura en la categoría de balonmano. Iniciamos con cadete, juvenil y señores femeninos. La siguiente semana ya se incorporará a señores masculinos y la verdad que muchísimas ganas, porque desde los últimos partidos que disputamos en casa, que fueron la final de señores femeninas y la semifinal de señores masculinas, pues no hemos podido tener esa adrenalina de competir en partidos oficiales. Las categorías absolutas comenzarán con un torneo previo, en femenino se ha denominado torneo de apertura y después comenzarán sus competiciones ya de liga en enero. Sin embargo, tanto los cadetes como los juveniles, tanto en femenino como en masculino, sí empiezan ya este mismo fin de semana sus respectivas liga. Con los infantiles ya comenzarán también en enero. Estamos en proceso de que haya un torneo previo para que también puedan tener ese premio antes de irnos de vacaciones de navidad. Y la verdad que todos con muchísimas ganas de poder comenzar y hacer lo que más nos gusta y de sentir todo lo que te da es esa esa competición. Hemos tenido numerosas bajas respecto al año pasado, por supuesto por tema COVID, pero también se han unido pues temas de trabajo, temas de temas de estudios, pero bueno nosotros no perdemos el ánimo, sacamos a prácticamente los mismos equipos que el año pasado a competir y nada, con muchísimas ganas de volver a sentir esa emoción y esa alegría que nos da hacer lo que más nos gusta que es jugar y competir a balonmano. Nuestro objetivo este año, aunque siempre lo es, pero este año con más motivo, es divertirnos haciendo lo que más nos gusta y por supuesto competir jugando a balonmano. Así que nada, os iremos informando por las redes sociales de nuestro club de los distintos resultados e intentaremos retransmitir los partidos en el training que se puedan mientras que el público siga sin poder acceder. Eso estamos ahí todavía pendientes, pero bueno se intentará y también con ganas de volver a nuestra casa, de volver a Antonio Domínguez que está en obra, a ver si ya termina pronto y por fin podemos volver a nuestro querido templo. Así que sí, sería todo perfecto y sentirnos como en casa.